Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los aposadores del Fijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 6841 para hoy 5 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros aposadores. Recarguen grande el saldo de tu cuenta. En los puntos de venta gana-gana recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es 0-5-9-8-0-5-98. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Fijado de Oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.